Ya estamos cerrando, en esta semana tenemos la última reunión con policía y con los demás estamentos que van a participar en el rally. Nosotros de bomberos aquí por el Valle de Calamuchita vamos a trabajar con 250 bomberos. Vamos a tener medios aéreos distribuidos, vamos a tener un avión hidrante en la pista de San Agustín, dos aviones hidrantes aquí en la pista de Rumipal, después dos helicópteros. Entonces, está todo el operativo en marcha, además cada cuartel va a tener en su propia jurisdicción una guardia preventiva por el hecho de que vamos a tener gran movimiento en lo que es rutas y tenemos mucho tramo de enlace de los autos, entonces vamos a tener el público que viene a ver el rally, más los autos que tienen cierto tiempo para llegar a los parques de asistencia, entonces por ahí se puede llegar a complicar y esperemos que no pase nada. Recomendaciones para la gente, ¿hasta qué hora pueden ingresar para poder ver la carrera? Mira, normalmente nosotros, por la experiencia que llevamos en el rally, siempre dos horas antes de la larga del primer auto se cierra el ingreso al público en vehículo, el público puede ingresar hasta el momento de la larga de la carrera, pero caminando. Policía recomienda por lo menos dos horas a tres horas antes siempre para que la gente se ubique bien, pueda buscar un lugar seguro, porque una hora antes más o menos de la larga del primer auto pasa el veedor, el que autoriza la larga del praia o no. Bueno, si llegara a haber gente que está mal ubicada, no, esto va a ser peligrosa la suspensión del praia, entonces aconsejamos a todos que vayan con tiempo, que se ubiquen en lugares seguros, va a haber cintas rojas y cintas verdes como otros años, la cinta roja está totalmente prohibida de ubicarse público detrás, las cintas verdes están habilitadas y bueno, esperemos que todo salga bien. ¿Otras precauciones para la gente? Sobre todo el uso del fuego, las condiciones climáticas no son las apropiadas, digamos, se dice que va a ser mucho calor, se van a mantener las temperaturas como hoy, más o menos, entonces esperemos que salga todo bien, y la gente que se ubique bien y que respete, digamos, los consejos de bomberos y policía. ¿En qué tramos espera más gente aquí en la zona? Y tenemos, Calamuchita ha sido un clásico siempre, el famoso prime que era Portesuelo de San Agustín, ahora es Portesuelo y del Dique, este prime permite, atraviesa todo el coron de las sierras chicas, es un prime muy trabado y rápido, del otro lado, sobre todo de la ruta nacional 36, y está a pocos metros, a un kilómetro de la ruta para ingresar al prime, o sea que ese se espera mucha gente, porque te permite ingresar y salir rápidamente del prime. Después tenemos el prime nuevo que es Amboy el Durazno, que es una novedad, es un prime sumamente trabado, con caminos muy escarpados, entonces que también promete ser una de las nuevas alternativas del rally. Luego del inicio del miércoles primero de mayo, con el super especial del parque temático, el jueves 2, la actividad del 33º Rally Argentina, se trasladará a las sierras chicas. Allí los competidores tendrán la primera gran exigencia de la carrera, al afrontar una doble pasada por los tramos Santa Catalina-La Pampa, y el clásico de la zona Asco-Chinga-Agua de Oro. El viernes 3 de mayo, el tercer día de carrera, llevará a los protagonistas hasta el Valle de Calamuchita, donde público y pilotos se encontrarán con las dos grandes novedades de la competencia. Se trata de los tramos nuevos, Santa Rosa-Villa del Vique, a las 14.59, y Amboy-Yacanto, que pasará dos veces, a las 9.41 y a las 16.07. Ambos son dos tramos completamente nuevos, que se convertirán en el gran desafío de la carrera, por su extensión y características específicas, que mezclan sectores veloces, saltos, partes lentas y muy técnicas. El día se cerrará cuando caiga el sol, con una segunda pasada en el super especial del parque temático. La última jornada de competencia, el sábado 4 de mayo, en tanto el Rally Argentina volverá a concentrarse en el Valle de Traslasierra, con los tramos que ya son ícono de la carrera en el circuito mundial. Mina Clavero, Yulo Césare y el Cóndor Copina. Este último será el Power Stage, que cerrará el Rally Argentina, y será transmitido en directo a todo el mundo por televisión. ¡Suscríbete al canal!